¡Gracias por ver el video! Muy bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, comenzamos nuestro primer programa del mes de mayo, lunes 2 de mayo. Saben que damos una importancia capital al tiempo en este subprograma. De ahí nuestra consigna, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia, que acelera la historia de la República Dominicana. Queremos, hermanos y hermanas, todos y todas, todos los dominicanos y las dominicanas, unirnos para darnos ese espacio de libertad, de educación, de respeto. Ese espacio de libertad, de educación, de respeto. Ese espacio de espiritualidad, de conexión con la Madre Tierra. De pensar en los demás, pensar en el otro. Pienso en esos, en nuestros barrios pobres, vivo en un barrio pobre. Y un vecino pone su música a todo volumen. No piensa en el otro. Puede haber un enfermo, una enferma, que esa bulla, ese escándalo, ese ruido, ensordecedor, le hace daño. Pero no. Yo me siento bien con mi música a todo volumen. No se piensa en el otro. Alguien puede estar estudiando, leyendo, sumergido en una profunda reflexión, pero no. Que escuche mi música a todo volumen. Eso tiene que desaparecer en una sociedad realmente civilizada. Escuche su música, póngase un audífono, pero no perturbe al otro. Cuánta educación en nuestros barrios. Educar a la gente en el buen sentido. Piensa en el otro. Entonces necesitamos, hermanos y hermanas, ir construyendo este espacio en nuestra amada República Dominicana. Y lo primero es, claro, permear la cultura de espiritualidad. Que solo un hombre espiritual, una mujer espiritual, no hace daño. Solo si es espiritual no hace daño a nadie. No hace daño a nadie. Se conecta con la madre tierra, la cuida y la protege con solicitud amorosa. Una persona espiritual ama el estudio, el saber. Vive hermosamente el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, versos 10 y 11. Que eres así, que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo, que la reflexión me cuide y la prudencia me proteja. ¡Qué belleza! Siempre recomiendo a los padres que escriban estos dos versículos en los cuadernos, en las habitaciones de sus hijos e hijas. Que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo, que la reflexión, el pensamiento profundo, agudo, me proteja. La reflexión me guíe y la prudencia me proteja. Démonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia de la República Dominicana. Educación de calidad para todos. Salud con una cobertura nacional asequible a todos y a todas. El cuido y la protección de la madre tierra. Nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros mares. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Y los católicos, los más responsables, hermanos y hermanas, para acelerar la historia. Démonos prisa en buscar la santidad, la iluminación, el despertar. En construir un pueblo de Dios realmente unido, solidario, solidario, un pueblo de Dios solidario, sacrificado, pensando siempre en el bien de los demás. Démonos prisa, el pueblo de Dios, que tomemos conciencia de que somos un pueblo organizado. Y aquí, hermanos y hermanas, aprovecho la ocasión. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un pueblo de Dios, que peregrina en el arquidiócesis de Santo Domingo, con más de tres millones de seres humanos, que tengamos siempre un déficit en este canal de televisión, Televiva? Siempre con déficit. Oye, yo siempre recomiendo la campaña del dólar de la solidaridad. Basta que un católico, cada católico, dé un dólar, un avión al año, y sería alrededor de tres millones de dólares. Pero esto no se hace, siempre hay dificultades, siempre hay problemas, y tiene la vida en déficit. Y no llegamos como deberíamos llegar a todos los rincones de la República Dominicana. Y no llegamos, bastaría un dólar, un avión al año, un dólar. El equivalente, 50 pesos, 55, espero que son 60 pesos una vez al año, para mantener un medio como este, de evangelización. Entonces abramos los ojos y seamos más solidarios. Y luego desaparece Televiva, vienen los evangélicos, cubren este espacio y nos estamos quejando, que no, nosotros somos los culpables. Entonces abramos los ojos, démonos prisa, organicémonos. Somos como pueblo de Dios, somos el pueblo más numeroso del universo humano, más de mil millones de seres humanos, más de mil millones. Entonces, seamos solidarios, démonos prisa, aceleremos la historia. Aceleremos la historia. Entonces hermanos, hermanas, hay que darse prisa, hay que acelerar la historia, hay que espiritualizarse, hay que comprometerse más con esta iglesia, el pueblo de Dios, educación, salud, aprovechar los medios de comunicación para evangelizar. Y recuerden los dos ingredientes fundamentales de un medio de comunicación, cualquier medio que sea, tradicional, moderno. ¿Cuáles son esos dos ingredientes? El contenido, un buen contenido y profesionalidad. Profesionalidad, no podemos estar atrás de los medios del mundo. Profesionalidad, eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Hay que mandar a estos muchachos y muchachas a estudiar, a prepararse. Calidad. Si diésemos un dólar una vez al año, cubrimos, sobre todo, el aspecto de la calidad. Que la profesionalidad, entonces, da gratuitamente, simplemente prepararse y ya. Digo, el contenido, perdón. Entonces, se da gratuitamente el contenido. Pero estudiar y ir afuera, eso cuesta dinero. Todos estos, los gastos. Entonces, hermanos, hermanos, organicémonos, aprovechemos al máximo lo que tenemos. Y saquemos el provecho. Repito, no hay ningún tipo de razón para que nuestro canal católico de la arquidiócesis esté siempre en un déficit. Siempre, siempre. De que se fundó Televida, es un déficit permanente. Siempre. ¿Hasta cuándo? Cuando esto puede resolverse, simplemente dando un dólar una vez al año. Tuviésemos dinero suficiente, un buen sueldo a todos los trabajadores. Mandarlo a estudiar. Prepararse bien. Se puede. Serán tres millones de dólares todos los años. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa. Seamos solidarios. Y vamos a acelerar la historia. Aprovechemos al máximo el tiempo en todo. Bien, la Biblia siempre nos ilumina, hermanos, hermanas. Hoy tenemos el Salmo 46, el versículo 10, dice, Detiene las guerras por todo el orbe, quiebra el arco, rompe la lanza, prende fuego a los escudos. Qué hermoso, hermanos, hermanas. Qué hermoso. Debemos buscar, ¿verdad?, en Google, en el Internet, cuántas guerras ha tenido la humanidad en su devenir histórico. Cuántas guerras, fratricidas. La guerra, la guerra, la muerte, violencia, destrucción, atraso, atraso. Entonces, hermanos, hermanas, pidámosle a Dios que cumpla en nosotros este hermoso versículo del Salmo 46. Detiene las guerras, las guerras por todo el orbe, por todo el orbe, por todo el orbe. Que desaparezca, quiebra el arco, rompe la lanza, prende fuego a los escudos. Quiebra los tanques de guerras, los aviones de guerras. Quiebra los submarinos de guerras, rompe los misiles, prende fuego a todos sus instrumentos bélicos, causa de muerte, destrucción y atraso. Oh, amado, eterno y adorado Padre, cumple la palabra del Salmo y que la guerra, las guerras, desaparezcan de la faz del planeta Tierra. Amén. Hermanos, hermanas, tenemos a Jesús con nosotros hoy, lunes 2 de mayo, este hermoso mes, quinto mes del año, el mes de las madres en la República Dominicana. Vivamos inmensamente este mes, el mes de las flores, a María, el 13 de mayo, sábado 1 de mayo. Vivamos este hermoso mes, hermanos, hermanas, y adoremos siempre a Jesús en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, sumergámonos en un profundísimo silencio y pidámosle al Padre, amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Papá, déjame experimentar tu paternidad divina. Que me constituya ontológicamente como tu hijo, como tu hija. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, eterno y adorado Papá, 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.